¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que es el de la estación, el del vagón de tren Y ahora me encuentro en el Oishi Ramen Street de calle Y bueno, es diferente porque en este no hay vagón de tren Hay decoración japonesa en plan como calle o algo así Y bueno, no está mal, está bonito, está bonito Pero me terminó por gustar más el de la estación por el vagón Pero está bonito porque es japonesa y Japón es bonito por las luces, la decoración y demás La comida que hemos pedido en el día de hoy, porque es la misma comida que en el otro local Me he pedido el Takoyaki, que es las bolitas de pulpo Y un gesto rebozado, que es marisco, gamba, lo que sea Y me he pedido ramen, evidentemente, pero he pedido el ramen de verduras Que es el que se pidió mi madre en el Oishi Ramen Station A ver, ahora os lo voy a enfocar básicamente a las bolitas de pulpo Que bueno, ya las conocéis, no hay mayor misterio Esto de aquí, que también tal Y la bebida, pues lo de siempre Hay una fanta, una cerveza Aquí están los cucharones estos Pim pam, pim pam Y luego pues a ver si llega el ramen Por cierto, voy a hacerle foto Hay bastante ruido, voy a hacerle fotitos Espero haber podido hacer fotos mientras entraba a la decoración Que no sé si lo habré podido hacer Espero que sí, porque bueno Y ya está Ah, ahí Pues bueno ¿Y los tolitos? ¿Para qué coño proceden? Vale, chicos y chicas calleja Ya me han traído el ramen de verduras A mi madre me han traído lo suyo Hemos pedido tenedores Porque evidentemente palillos no sabemos usar Ya lo sabéis Y bueno Voy a hacer Voy a enfocaros En la comida que come mi madre Mi madre está comiendo eso Y yo comeré este ramen Que no es el mismo ramen Sino es el ramen de verduras Que como he dicho Es el ramen que comió mi madre En el de el vagón de tren El del Oishi Ramen Station Y bueno Básicamente chicos Nos queda un ramen de esta compañía Por Por comer Que es el de El de Faulklaris Voy a ver cómo está este Que si otra vez me apetece A ver Muy bueno Voy a empezar a comer como pueda Aquí también hay bastante gente Bastante ruido Pero bueno Voy a apartar el ramen Primero Me voy a comer esto Voy a empezar por aquí Está mejor este ¿Eh? Está mejor ¿Este? Porque los dos estaban muy salados ¿No? Sí ¿Esto lo has comido tú? Tú no ¿Y qué tal? Sí Está más flojo este ¿Eh? Y esto es pollo ¡Mmm! Se come así con la más Con el dedo Ya igual La gamba rebozada chicos Está bueno Es ramba Y esto es que me gusta mucho ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ve la cocina Todo como que lo cocina Ahí ¿Qué no? En el otro no lo vi yo No Porque estábamos en el vagón Veías a la gente Trabajar ahí En los helados Bebidas y demás Pero los cocineros Estaban allí Más para adentro Pero que se veían Donde por el baño Más o menos Por cierto Hablando de baños En el anterior local Visteis que yo grabé en el baño Que era el pasaje del terror Y era muy raro Y no me terminó de gustar mucho ese baño Y luego cuando volví Mi madre se descojonó Porque lo dijo Lo del baño Aquí los baños El de hombre y mujer Está separado Pero el baño de mujeres Está como por ese lado de allí Y el de hombres Está allá Y os voy a indicar Donde está el baño de hombres ¿Veis eso de ahí? Esa puerta de allí Que parece una puerta Que no puedes entrar De trabajadores Donde está el Dr. Slum de Darares Ese es el baño de hombres Es que es impresionante Surrealista Es surrealista Pero mirad, rebozado Está bien Esto en capón lo comen bastante Aquí tenían mayonesa y todo A un lado Está bueno Lo primero Ya me lo he comido, chicos Voy a poner ramen De verduras No tengo presa En comer las colitas de pulpo No me he pillado el ramen miso Que es el de siempre Porque Porque el había probado aquí Y ya probado Aquí tiene brócolis Es de verdura Es de verdura Y quema Está caliente Madre mía El brócolis Está que arde Está con la leche Y ya está Au Este de aquí está entre Plata de Cataluña y Urquinaona, es decir, también entre Urquinaona y Alco del Triunfo, Pasez de San Juanes. ¿Paseo qué? Pasez de San Juanes, ¿no? ¿Paseo de San Juanes de Alcohentrico? ¿Ronda de San Pedro? Eso, Ronda de San Pedro, no sé por qué me equivoco con algunas calles, por los nombres de la, lo he correcido bien, que lo ha dicho a mi madre, perdonar. Y este lleva, yo lo he visto ya hasta hace muchos años, porque he pasado por aquí muchas veces, para ir a las tiendas de figuras y demás, de Alco del Triunfo, pero este local siempre lo he visto cerrado, nunca lo he conseguido abierto, y hoy nos ha abierto y es la primera vez que he visto en este. Y bueno. Este ramen, aparte de que está casi bien, que está recién hecho, tiene mucho, porque está todo lleno de verduras, y esto es llena bastante, porque son ramens llenas, tiene pues muchas sustancias de hidrado. Las verduras están buenas, el caldo y los hielos están buenos, pero es que quema un cojón y medio, y me cuesta comerlo, quema muchísimo. Pero no me lo toco. Madre mía, está bueno, eh, está bueno, evidentemente, yo no os miento a ver, es verdad que opiniones y gustos, para todos, pero por si a vosotros a lo mejor no os gusta, pero a lo mejor sí. Yo recomiendo venir, eh, al menos una vez, tanto a este como a otros, que esta compañía de hoy es el ramen, como a otros locales del ramen, porque merece la perla. Y el blopoli está bueno. Bueno, a ver, hago un pausa y grabo él. Vale, ya estamos chicos, sigo comiendo. No sé si lo habéis visto, pero sale a humo, chicos, y que está ardiendo aún, es increíble. Está bien, cuando está muy caliente, no creo que está bien. Es que eso mamá lo comes tal cual así, no es algo como esto. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ja, ya está bien! ¡Ya, ya está bien! ¡Váyan! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas comidas hay que comerlas con paciencia ya no solamente porque está caliente y no es casi un comido porque está caliente sino porque... Aparte de que está caliente parece tener paciencia pero que... hay mucha cantidad y claro ¡Viva! ¡Chau! ¡Viva! 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 La verdad es que me veáis comer cosas de verduras, chicos, y chicas callejas, porque yo no suelo comer mucha verdura, la verdad. Yo también veo gente aquí que hace como fotos, la decoración, algún peorillo, quiero comer, incluso los mismos para la comida. Está bien, realmente, para eso está este sitio. ¿Sólo te vas a comer eso, no? ¿Sólo eso? Las fotos no puedo más. ¿Y eso? ¡Mala tela! ¡Madre mía, chicos! ¡Vaya tela esto! Trabajar aquí, trabajar aquí por la mañana, es decir, por el mediodía, y luego por la noche. Tiene que ser una locura, porque la cantidad de comida que sirve, el agobio que tienen que tener los trabajadores, la bienvenida. Pero bueno, al igual, como otro trabajo, ¿no? La agobia hay días mejores, otros días se agra mierda, pero aquí puede ser divertido. La agobia hay días mejores, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días, otros días, otros días se agregó, pero aquí hay días mejores, otros días, otros días, otros días se agregó, pero aquí hay días La comida del ramen ya va bajando Pero aún hay Vale, amigos Cuando he sacado el móvil de aquí un momento He hecho pausa, la he cagado sin querer Y he quitado el vídeo sin querer Y sabía que iba a pasar el móvil Pero ya haré Ya hay que tener que algún amigo Mi amigo Sebas, su programa me ayuda a editarlo Y a juntarlo porque Felita Felita ¡Suscríbete en el canal! Tiene como cara de amargado, ¿no? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Gracias. Gracias. Um,y mi madre... Mi madre ha terminado ya de comer todo lo suyo, Ya sabéis que me queda el ramen, que va bajando a ritmo lento, Les comento que vas a explotar ¿Comen más con la vista que con la boca? ¿No quieres tú probar uno? Ya lo probé arriba. ¿No te gustó o qué? Y eso que tú comes pulpo, ¿eh? ¿No te gustó? ¿No te gustó o qué? ¿No te gustó o qué? ¿Tiene pulpo o no este? ¿No? ¿Los fotis? A ver, un momento, chicos, y que las callezas, un momento. Para terminar, por esta pausa, este corte que estaba bebiendo, el takoyachi, las bolitas de pulpo, mi madre ha probado una, pese a que ya las había probado y no les temía la de gustar, o de convencer, pero dice... De que deben estar rellenas, como lo que rellenan las empanadillas esas que traen, las gallopas. Y dice mi madre que no saben a pulpo. No sé, ahora lo comprobaré cuando esté. ¡Uy! ¡Qué cansada! ¡Uy! ¡Uy! José Luis, ¿cómo va estando? ¿Ven? Dama, ¿cómo va estando, José Luis? ¿Eh? ¿Cómo va estando, José Luis? Estaba tirando. Yo estaba godeado. ¿Y eso? ¡Gracias! 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 Vale, creo que puedo dar por finalizado el ramen. Momento. Vale, pues he terminado el ramen con lo que da el caldo, la mejor alguna cosa en verdura por el medio, pero el caldo no me lo voy a tomar con las cucharas estas de madera porque ya estoy bastante lleno. Y voy a comer el takoya aquí, ¿vale? A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? El interior. Ahí me gusta. El día de mañana puede ser que me deje degustar o algo, pero a mí a priori me gusta. Y... Muy bueno, ¿eh? ... 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 ¿La agua no la quieres? No, el palo no, te llena también ¿Eso qué? Sí tiene pulpo, ¿eh? ¿Qué? Bueno, tú no sé dónde está el sabor, ¿eh, cariño? Perdona que te lo diga Es lo que está en el interior, ¿eh? Bueno, la pequeña tiene una más. Ahora se ve que bien, tú no te llena, es la tuya, ¿eh, cariño? La cocina, ¿no te llena? ¿Cómo barras este? ¿Quién es jodido, saliendo? Hola, ¿qué? ¿Se ve lo que te llena? No, no, no. No, 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 no. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Yo me pregunto cómo se lo harán, cómo se lo harán para cerrar, porque entre que hay mucha gente recogen, limpian para cerrar, esto es madre mía. Gracias. Gracias. Y efectivamente terminas lleno de cojones. 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 Así que hago un corte y ahora vuelvo. Vale, ya hemos pedido la cuenta porque como he dicho no voy a pedir postre y estoy lleno. Nos ha costado bastante menos que la primera vez e intentaré pedir el postre en el siguiente ocasión. Vamos a levantarnos, voy a grabar. Aquí está la comida, bim bam bim bam. Nos vamos ya. Ha estado bien. Vale. Y fijaos, aquí en la calle hay gente. Hay gente esperando, hay gente haciendo cola para entrar y ahí en la terraza ya hay gente, se ha llenado. Y bueno, nos vamos ya. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo de Lo Easy Ramen Street, darle like o me gusta. Suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos. Compartir el vídeo. Dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto. No, activar la campanita de notificaciones para estar atentos a los vídeos que subo al canal. Ya sabéis que es totalmente gratuito, es gratis, no os cuesta nada y lo podéis hacer si queréis y si no pues no lo hagáis, no hay problema. Me despido y Madrid y yo vamos a coger algún transporte para llegar para casa ya. Y nos vemos en próximos vídeos chicos y chicas Calleja. Adiós.